Niña, ay ¿Y cómo hago ahora para no llorar? ¿Para no sufrir? ¿Para olvidar? Pito, señores Pito, señores ¿Se enciende la caldera? Nos encontramos desde el baño, camerino, mansión, pozo séptico, vivienda de Cholita Solitaria Como es el día de San Valentín, le traje este presente ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di Ay, mi hijito Qué lindo día Se respira amor Es porque es San Valentín Ay, qué bonitas flores No me digas, ¿para quién son? Es que muerto tieso sacó esas flores No, no, son para mi novia Para el lucero que ilumina mi doble vida Ay, mi hijito Bueno, ella andaba por ahí con el esmalte de uñas Tratando de parchar unas medias nylon Es que tiene presentación ¿Puede llamar a mi novia? Claro que sí Ya vengo, papito Bebé Te busca el chico piñata ¿Por qué? Porque todo el mundo le entra a palo Venga, mi hijita Viniste Llegaste Mi novio Qué porquería ¿Qué dijiste? Que como es San Valentín Es porque quería traerte este obsequio Para mí es una flor Miren Ay, qué linda La voy a meter en el water ¿Pero para qué la vas a poner ahí? Porque cuando lo use Queda olor a rosas Hace el shh Y ahí sale el olor Ay, qué lindo, mi amor Gracias Solita te emociona este regalo Me encanta, me encanta Pero te tengo un regalo mejor ¿Qué dijiste? Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente No, no El otro regalo es que te quería invitar a cenar De verdad La quiere invitar a cenar Sí, hola, gordo Nosotros ya venimos comiendo Claro que sí Conocí a Dolores Te viene comiéndose entre ellos dos Con el marido Moreno, diga Pero diga Pero sorría que no se lo ve Sorría Hágalo manito así 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 no Porque no se lo ve Uy, no Párese aquí, párese aquí Ahí sí Ahí, ahí Diga Pero diga, diga, diga Ya, 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 gordo A ver Un momento, cuñada Digo, digo Un momento Un momento, cholita El hecho de que tu hermano y yo vayamos a un restaurante juntos Y comamos a la luz de las velas juntos Y le dedique poema Lloremos Le meta labia y después me lo lleva al carretero Eso no quiere decir que yo sea su marido Pues ¿Quién ha hablado, gordo? ¿Quién ha hablado? Sí, sí, sí ¡Ese es mi hija! ¡Papita, papita, papita! ¡Llegaste así! ¡Que viva el amor! ¡Que viva, que viva! ¡Que viva el amor a la familia! ¡No! ¡Que viva el amor por mis grillas! ¿Qué está diciendo, payas borrachos? ¿Qué está diciendo la grillas? ¿Qué grillas son? No me tracen, padre Ustedes son mis grillitas Porque viven saltando Son diamas Y no me gusta ¿Y yo? ¿Qué? Ya te decidiste También eres grilla ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, yo quiero saber ¿Para quién es la bolsa? Para mí Para mí que es un regalo Por San Valentín No, no, no Esta bolsa Es para ella Para la única Que siempre ha estado conmigo Ay, un ventilador, un ventilador En las buenas y en las malas ¡Qué mamita! La única por la que pierdo la conciencia ¡Uy, mamita! Por la que pierdo el camino Mi visión se desmanece cada que estoy con ella Papito, va a ser para ti ¿Qué es eso? 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 Te hablo Mi botella La única que me hace perder la conciencia ¿Te das cuenta como la c*** siempre ves borracho todo por el alcohol? ¿Qué es eso? Mira, mira, no la trates así a mi papito ¿Qué te pasa? Cállate tú que tienes el caliche desviado con este No, no la trates así a mi papito ¡Ay, no la trates así! No, 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 la trates así a mi papito Los románticos por la playita del guapo, los paseos en la buceta, los perreos románticos en la metrovía, ¿Quién te sostenía cuando vomitaba? ¿Quién te limpiaba cuando te ensuciaba? ¡Viejos borrachos desgraciados, hijos de la valienta! Pero, 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 por favor, dejen a un lado el pito, señores, que en esta fecha debe primar el amare. Bueno, yo en este momento vas a pensar que me olvidé de ti, pero no es así. ¡No! Yo te voy a dar una carta para la madre de mi hija. ¡Una carta de amor! ¡Qué bonito! Y para la que cuida de mi otro hijo o hija, yo no sé qué es. Mira, papito, diga. Una cita. ¿Qué es una cita? ¡Mamita, despílate! ¡Aquí es la cita! ¡Oye, es la intensa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, gracias! ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? Papapelo. ¡Ay, qué huele! 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 Y dice, citación, dos puntos. Citación, hoy todo formal. ¡Y dice protocolo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué despida! Dice, por medio de la presente, tiene diez días a partir de la fecha para desalojar el inmueble. Caso contrario, será desalojado. ¿Qué? ¡No desalojas, viejo desgraciado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero, ¿qué vendiste, papito? ¿Qué vendiste? ¡No vendí nada! ¿Por qué le hiciste eso, papito? ¡No vendí nada! ¡Mira cómo le hace su vida, papita! ¡Oh! ¡Chocolates! ¡Vamos a comernos! ¡Ay, no, no, no! ¿Querrás decir que vamos a comer los chocolates? ¡Ah! ¿Me vas a corregir? ¿Me vas a corregir? No, no, no. ¿Qué te digo? Sí, sí. ¡Ay, vamos! ¡Vámonos! ¡Y le cambió la voz! ¡Qué activo! Amigos televidentes, como vemos, no todas las historias terminan en color de rosa. A ver, un momentito. ¿Qué dijiste? Bueno, a ver, no te me hagas el... No te me hagas el gil. Tú me prometiste algo y me vas a cumplir. Pero, pero, no, yo dije que íbamos a comer al calor de las velas. Por eso yo quiero comer al calor de tus... ¡Eso es mi hija! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!